Periódicamente, una corriente marina trae la muerte a las Islas Galápagos. El Niño, un fenómeno climático que se está haciendo tristemente popular en todo el mundo, calienta las aguas de la costa pacífica y provoca una mortandad terrible entre las especies animales. Pero Galápagos no muere. La llegada del Niño es solo parte de su antiguo ciclo de muerte y resurrección. Un recordatorio de su génesis y una repetición a escala infinitamente menor de cómo la vida colonizó estas islas hasta convertirlas en un paraíso sobre la Tierra. Una fisura en la corteza terrestre. El material incandescente del centro de la Tierra brota al exterior. Hierro, azufre y silicio a más de mil grados centígrados. Algo así debió ser el origen de las Galápagos, pero con una diferencia. Islas Galápagos nacieron debajo del agua. En un principio el paisaje no podía ser más desolador. Un puñado de islotes calcinados a casi mil kilómetros de la costa más cercana. Parecía imposible que la vida pudiera llegar hasta esta tierra de volcanes y sin embargo desde el mismo momento en que asomaron a la superficie hace cinco millones de años las Galápagos comenzaron a prepararse para albergar formas de vida. Vientos y corrientes marinas desgajaron la roca volcánica en un lento proceso que iba formando un suelo mínimo donde una semilla podría germinar. El viento y el agua se aliaron en su trabajo. No sólo erosionaban la roca creando suelo, sino que además trajeron a verdaderos especialistas desde tierras continentales que aceleraron el proceso. Algas y líquenes disgregaban la roca formando sedimentos y en definitiva suelo. Luego la cadena se hizo imparable. Este es Brachycereus, un especialista en colonizar las lavas. Apenas necesita suelo para sobrevivir, pero sus raicillas actúan sobre la lava fragmentándola de forma que abren el camino a plantas más complejas. Pero ¿cómo llegó la semilla de Brachycereus hasta estas lavas? Y aún más, ¿cómo llegó la vida animal hasta aquí? Las Galápagos surgieron del mar, así que a diferencia de la mayoría de las islas, nunca tuvieron contacto con un continente. Todos los seres vivos que las habitan tuvieron que salvar mil kilómetros de mar sin agua dulce y expuestos al sol ecuatorial para llegar hasta estas tierras nuevas y desiertas. Las aves marinas debieron ser los primeros visitantes de Islas Galápagos. Tienen sobrada autonomía para llegar desde el continente y los vientos alisios les debieron facilitar la tarea. Las islas entonces no debían tener vida alguna, pero eso no les preocupaba. A decir verdad, más bien les favorecía. Fragatas, gaviotas y alcatraces, como tantas otras aves marinas, encontraban su alimento en el mar y las yermas tierras volcánicas eran posaderos donde reponer fuerzas. Pero como no había enemigos ni predadores de los que protegerse, resultaron además un magnífico lugar para sacar adelante sus puestas. Sobre todo para las especies que ponen los huevos en el suelo sin preocuparse siquiera en hacer un nido. Aves como estos piqueros de patas azules o las que anidaban sobre las rocas debieron ser los primeros en procrear en Galápagos. En un principio no había árboles, así que las aves que hacían sus nidos en ramas tuvieron que esperar hasta que la vegetación se hizo más compleja. Un proceso al que contribuyeron las mismas aves que traían semillas adheridas en sus plumas y patas o en mayor cantidad en sus estómagos, desde los que las expulsaban con sus heces. Aún antes de que el complejo mundo vegetal de Galápagos llegara a su total desarrollo, del mar debieron llegar los primeros vertebrados terrestres. Maderas, trozos de vegetación continental o troncos huecos y livianos hicieron de islas flotantes en las que algunos animales lograron cruzar el mar desde las costas continentales. Amfibios y mamíferos lo tenían muy difícil, pero entre los reptiles, verdaderos especialistas en condiciones semidesérticas, el éxito acabó por consumarse. Las iguanas terrestres bien pudieron llegar navegando sobre troncos flotantes. Y así debió ser desde un principio, pero sólo consiguieron colonizar las Galápagos cuando la vegetación les suministró una fuente de alimento. Una opuntia, una de las muchas especies de cactos gigantes que pueblan las islas. El fruto y el cladodio de las opuntias son la mayor fuente de alimento de las iguanas terrestres de Galápagos. Su tejido conserva el agua y los reptiles obtienen alimento y bebida al mismo tiempo. El fruto contiene las semillas protegidas por afiladas espinas, pero la boca escamosa de las iguanas está preparada para vencer estas defensas. Y en el fondo la opuntia sale beneficiada. Como pago por la comida, las iguanas excretan las semillas de las opuntias en su peregrinar por las islas. Y los gigantescos cactos van colonizando paulatinamente nuevos territorios. Cuando la vegetación de Galápagos permitió la procreación a las aves que anidaban sobre las ramas, en las islas se produjo una rápida colonización que ha durado hasta hoy en día. Y como era de esperar, las primeras debieron ser aves marinas. Una colonia de cría de fragatas. Pocas aves son tan espectaculares en sus esfuerzos por conseguir pareja. En lo que será su nido, los machos hinchan sus sacos gulares para llamar la atención de las hembras. El proceso les supone un enorme gasto de energía. Cada macho necesitará una agotadora semana para inflar y mantener su saco gular. Pero el esfuerzo merece la pena. Las hembras de fragatas sólo crían cada dos años y únicamente ponen un huevo, por lo que son muy exigentes a la hora de elegir pareja. La exhibición del macho intenta convencer a las hembras de su vigor y resistencia, dos cualidades que le harán falta para sacar adelante a su escasa prole. La cría del único pollo les llevará entre siete y ocho semanas y los padres tendrán que alternarse en el trabajo. La tarea es tan dura que cada semana, en el nido, el adulto correspondiente perderá un quinto de su peso, por lo que sólo los más fuertes podrán conseguirlo. Y estos son precisamente los que han realizado el cortejo más llamativo. Los piqueros de patas azules son mucho más prolíficos. El nido no es más que un lugar despejado en la arena en el que pondrán dos o tres huevos. La incubación en el suelo tiene sus inconvenientes. El calor sin la protección de una sombra es terrible y puede ser peligroso. Pero los piqueros han aprendido algunos trucos para aliviar el sofocante calor. La llamada ventilación gular es uno de ellos. Un movimiento rápido de los pliegues de la piel que tienen bajo el pico genera una corriente de aire que evapora humedad y produce enfriamiento. Pero además los abnegados padres saben aprovechar las corrientes de aire fresco. Cuando el viento se levanta colocan sus cuerpos orientados de forma que al ahuecar sus plumas la brisa les refresque la espalda. El nacimiento de los pollos está secuenciado, como lo estuvo la puesta, con un periodo de tres a cinco días de diferencia. Esto tiene una terrible pero práctica finalidad. Si el año es bueno y abunda la pesca, los piqueros podrán sacar adelante a los tres pollos. Pero si el alimento escasea, el pollo más grande recibirá toda la comida y los siguientes irán muriendo paulatinamente en función de su tamaño. Una forma dramática de asegurar la supervivencia del mayor número de hijos posible.